En el 2015, el alcalde Alfredo Ramos invirtió más de 1.500 millones de bolívares para hacer de Barquisimeto una ciudad ideal. Porque llegamos a esta alcaldía no para beneficiarnos a nosotros, sino para beneficiar a la gente, a la gente más necesitada. Seguimos trabajando por una ciudad más abierta, más activa, más humana y mejor atendida. La ciudad ideal.